¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Comenzamos una edición especial, en este caso de ABC Político, a muy poquitos días de las elecciones PASO, aquí en el departamento de San Martín, en la provincia de Mendoza. Y estamos con un invitado, porque está con nosotros, Jorge Jiménez, que ya había venido con anterioridad, pero ahora sí como precandidato a intendente del departamento de San Martín. En primer lugar, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar un poquito del departamento, de la situación actual, de cómo lo ve hoy el departamento de San Martín, algo que habíamos ya desarrollado un poco en la entrevista anterior, pero para recordarle a la gente cuál es su opinión sobre cómo ve al departamento en la actualidad. Yo lo veo chato, dormido, sin reacción, en distintos temas. O sea, con lo que era San Martín, con lo que había en San Martín, con lo que sucedía en San Martín. Hoy es como si la pandemia se hubiese extendido en el tiempo, porque son muy pequeñas las cosas que hacen que uno perciba que estamos otra vez en marcha. Así que veo bastante triste a mi departamento por darle un calificativo generoso. Bien. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas que tiene para ofrecer a toda la gente del departamento de San Martín, teniendo en cuenta que ya ocupó el cargo de intendente por muchos años? Y, bueno, ¿qué es lo que haría o qué cambiaría de la actual gestión que está llevando adelante el doctor Raúl Ruffey? Yo lo que veo de la actual gestión es que es un gobierno prácticamente del siglo pasado, con las cuestiones básicas, arreglar plazas, poner una que otra luz. Pero hay un abandono prácticamente. San Martín es un departamento con base agrícola. La mayor moneda nuestra tiene que ver con agricultura. Y recorriendo los distritos, las zonas un poco más alejadas del microcentro de San Martín, uno ve que no ha habido gestión municipal. Teníamos nosotros 90 centros deportivos distribuidos en distritos, barrios, como herramienta de contención. Eso ya no existe. Actividades culturales, todo el mundo de la cultura. San Martín tiene artista de todos los niveles, de verdad que excelentes proyectos. Y eso se ha abandonado también, ¿no? Ni que hablar de la generación de empleo. Hoy los gobiernos locales tienen la obligación de generar empleo para sus vecinos, no simplemente arreglarles la plaza. Y pasamos de venir construyendo viviendas de todas las modalidades a prácticamente no construir nada. Creo que se ha entregado un barrio muy pequeño, nada más, en todos estos años. Y eso es gente que no consigue trabajo, son familias que no tienen viviendas. Yo antes golpeaba una puerta y vivía una familia, ahora en la misma casa hay tres o cuatro familias viviendo. Entonces no se genera empleo, no se contiene en lo social, se cambió el proyecto de la educación universitaria por algo que es lo único que crece en San Martín, que es el casino, que ahora es más grande, más grande, más grande. Entonces yo veo que estas cosas no pueden seguir siendo. Hay departamentos mucho más chiquitos que el nuestro en cuanto a cantidad de habitantes y que hoy nos están quitando liderazgo regional. Y eso no es bueno eso, ¿no? No es bueno. Entonces, con todas estas cosas, digo, uno, que yo vivo acá, obviamente, he estado en contacto con mucha gente, muchos vecinos, que nos han entusiasmado a retomar nuevamente el liderazgo de la región que tiene que tener San Martín y que sucedan cosas buenas, que el equipo de gobierno sean vecinos de San Martín y no como hoy que los traen desde Mendoza la mayoría. Porque no conocen el departamento. Habían puesto el director de deportes, que es una herramienta fundamental en cualquier gobierno, por lo menos en los gobiernos locales, que vino de Góde Cruz, sin saber dónde queda un barrio, un distrito. Por poner un ejemplo, ¿no? La secretaria de Hacienda viene de Mendoza, todos los días las van a buscar, la traen y al mediodía las llevan otra vez a su casa. Y hasta el otro día no existe. Entonces, si alguien no vive, no recorre, no es parte de la sociedad que gobierna, difícilmente pueda encontrar caminos de solución a los problemas que tenemos todo el tiempo aquí en San Martín. Nadie hace magia, los tiempos son complicados, el año que viene va a estar también complicado, gane quien gane a nivel nacional. Y se necesitan liderazgos regionales fuertes, se necesita gestión. Nadie te va a traer al departamento si vos no vas a buscar en Buenos Aires, donde están los ministerios, donde se generan las políticas públicas. Yo lo he hecho mucho tiempo y lo planteo. Van intendentes de todas las provincias, de todos los partidos, partidos departamentales, comunales, y siempre se consiguen cosas para tu lugar. Eso hoy no existe. Por eso es la achatura, por eso es la actitud que hoy tiene San Martín. Bien. En varias ocasiones, ¿no?, funcionarios de la actual gestión han criticado el estado de las cuentas cuando recibieron el municipio. Con respecto a eso, ¿qué podría decir? Que fueron eso, críticas. Yo lo que no hacía, a ver, partamos de que estamos gobernando San Martín, no un departamento de Suiza, con mucha gente con necesidades. Entonces, armar equipos de vivienda, armar equipos en lo deportivo, en lo cultural, es justamente eso. Estar atento a la necesidad de tu comunidad y hacer todo lo posible para que estas cosas mejoren. Yo me fui a mitad, creo que un 13 de diciembre, a los días se pagó el aguinaldo, no se pidió ningún préstamo, a los 10 días, 15, se pagó el sueldo, no se pidió ningún préstamo ni nada que se le parezca. Entonces, eso es más de una cuestión de chicana, entiendo yo. Hoy el municipio se pone, bueno, la conducción del municipio feliz que tiene superávit. Esto es plata en el banco, esto es muchos millones depositados en el banco. Cuando vos tenés la mitad de tu población bajo la línea de pobreza y vos seguís guardando plata en el banco, parece casi una ironía, ¿no?, ante tanta necesidad. Entonces, nosotros lo que hacíamos era invertir. Por eso las cosas que en San Martín sucedían hace tiempo hoy no están, porque no se invierte. Repito, lo único que egresa en San Martín es el casino. Y nosotros teníamos el proyecto del campus universitario, que asignamos recursos, proyectos, dinero, y todas esas cosas. Entonces, yo no era administrador, yo era gobernante, yo transformaba. Hacíamos todo lo posible todos los días con nuestro equipo para que San Martín fuera creciendo todos los días un poco más. Es como una familia. Digo, como papá, si vos tenés plata en el banco y tu chico no lo mandás a la escuela, cuando se enfermen, le pedís a Dios que te los sane, no le compras zapatillas, le das un té a cambio de un vaso de leche, y te das el lujo de tener plata en el banco, las cosas, o por lo menos yo creo eso, ¿no? O sea, no se puede tener, repito, depositados cientos de millones de pesos en el banco y la gente pasándola muy mal. Y ese es el rol del Estado, del Estado moderno, que se ocupa de sus vecinos. No que te arregle la plaza, porque donde hay tanta necesidad, tanta pobreza, que la hay en todo el país, pero acá también, no podés simplemente decirle a la buena onda que la plaza está linda, que te puse dos juguetes y que te puse dos luces. Tenés que involucrarte mucho más allá de las obligaciones que, entre comillas, son responsabilidad del municipio. Bueno, por ahí mucha gente se pregunta también qué va a pasar en el caso de que ganen la intendencia con las obras que se están ejecutando actualmente por la gestión de Rufel, como por ejemplo la escuela de oficios o el microhospital. Las obras que se están haciendo siempre hay que terminarlas, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a poner el hincapié, ¿no? En una escuela de oficio. Mirá, el mundo del trabajo cada vez es más complejo. Cada vez somos más las personas que necesitamos trabajo y son menos los puestos de trabajo que se generan. Entonces, por eso planteamos nosotros en su momento todo el tema vinculado a las universidades. Digo, tratar de darle herramienta a nuestros niños y a nuestros jóvenes para el mundo que viene, que ya es parte, digo, cada vez más competitivo. Entonces, una escuela de oficio ya hay, el Estado tiene. Pero bueno, yo intento nivelar hacia arriba, no hacia abajo. Y lo que está en marcha se habrá que terminar, rever las cosas que en este tiempo se hicieron. Pero retomar el gobierno activo, de verdad, intentando nivelar hacia arriba. Yo no quiero que mis niños, porque yo tengo hijos chicos, sepan un oficio. Yo quiero que mis hijos sean profesionales. Y por eso, como gobierno local, trabajamos mucho tiempo en eso, ¿no? Entonces, vos de pronto tenés la posibilidad de ser profesional y tenés que irte a otro lugar, cambiarte de departamento, de provincia. Y no es lo mismo ir en calidad de señor o señora por poner doctor o doctora, ¿no? No es lo mismo. Yo creo en eso, lo hicimos mucho tiempo. Hoy los chicos de San Martín, antes teníamos becas universitarias para las carreras de facultades privadas. Y hoy eso se eliminó. O sea, es como que si sos humilde, sos pobre, mira, no tenés derecho a estudiar o que te ayude, no sé, ¿quién? Entonces, ese tipo de cosas para mí son fundamentales. Yo creo en ese tipo de cosas, no creo, insisto, en nivelar hacia abajo. Con respecto a la salud, más allá de que es un área que por ahí abarca más a la provincia, ¿no? Teniendo en cuenta la construcción del microhospital, ¿cuál es la situación que ve en la zona este en cuanto a este tema? El tema de la salud, si bien es cierto, es una responsabilidad provincial. Hoy los médicos se van a trabajar a San Luis, a Chile, a otras provincias, muchos. Entonces se ha abordado mal, se ha abordado muy mal el tema de la salud en la provincia de Mendoza. Lo que está, habrá que mejorarlo, hacer gestión, porque esto es lo que nos sucede, no hay gestión. Bueno, si bien es cierto que no es responsabilidad del intendente, pero es, o sea, vos representás a tus vecinos, tenés que plantarte ante el gobernador, ante los ministros y decirle, mirá, en San Martín no hay pediatra, en San Martín no hay terapista, o sea, eso es gestión, ¿no? Bien, más allá de que es una injerencia de la provincia, ¿no? El tema salud, ¿cómo lo ve en el departamento de San Martín? Recién justamente hablábamos de la construcción del microhospital para la ciudad de Palmira. ¿Cuál es la situación actual en el departamento? ¿Qué análisis hace de esta situación? Es complicada. Yo hablo con los vecinos de los distritos, de los barrios, van al hospital, no hay turno, no hay médicos, hoy se están yendo los profesionales de Mendoza y también de San Martín a otros lugares, a otras provincias, cerquita, San Luis, otros países, Chile. Eso es porque no se valora, alguien para ser médico estudia más de 20 años, entonces no pueden ser los sueldos que tienen los médicos y por eso se van, no pueden ser los maestros con todo lo que le ha pasado a los maestros, pero por eso están y muchos también se van. De verdad que ha habido casi un castigo ser médico, maestro, porque no se los protege, no se los cuida, se los trata muy mal y eso no es bueno para nadie. Bien. Con respecto a seguridad, ¿cuáles son los aportes que podría hacer el municipio en este caso, teniendo en cuenta las situaciones que se han dado en este último tiempo donde se han visto algunos hechos delictivos de magnitud en la zona este? En la provincia hay miles, miles de policías menos que cuando llegó Cornejo al gobierno, miles. También mal pagos. Yo te cuento lo que hicimos nosotros mientras estuvimos. San Martín fue el primer departamento, el primer departamento de la provincia que instaló con recursos propios las cámaras de monitoreo distribuidas en muchos lugares del microcentro. Trajimos a Gendarmería el departamento, en un destacamento que estaba en el predio del Aeroclub. Pusimos la policía montada en el departamento. O sea, estábamos involucrados, aunque no era una responsabilidad directa, en este caso del Intendente, invertíamos recursos porque nos pasa esto. O sea, los vecinos, el estado más cercano al vecino de San Martín es el gobierno municipal. Entonces no podés estar vos... Esto es de la provincia, esto es de la nación. O sea, todo es responsabilidad de los demás. Entonces, digo, ¿para qué te candidateás, ganás elecciones si no estás dispuesto a hacerte cargo de los problemas? Es trabajar mucho porque la verdad que la problemática es complicadísima, pero es gestionar. No puede ser que en San Martín haya mucho menos policías que hace algunos años. Y eso es gestión. O sea, te guste más, te guste menos, tenés que plantarte ante el gobierno provincial, en este caso, y mostrar lo que pasa. Y lo que pasa no está bueno. Y para eso hay que, digo, gestionar, enojarse, movilizarse, irse a Mendoza muchas veces, conseguir recursos en otros lugares. Es gestión. Bueno, otra de las críticas que recibía en la gestión de gobierno tiene que ver con la situación en el estado de las calles, en la ciudad de San Martín, ¿no? Que muchas críticas recibió en aquel momento. Hoy por hoy, ¿cuál es el análisis que hace de la ciudad y de los trabajos que por ahí se vienen realizando? A ver, nosotros en la última etapa nuestra, de nuestro gobierno, equipamos al municipio con dos plantas de asfalto, nuevas. Preparamos a la gente, armamos el recurso humano. Por eso las calles que se están viendo hoy de alguna manera mejoradas, obedecen a eso. Equipamos al municipio con máquinas, la verdad, de última tecnología, capaz de hacer todo lo que faltaba. Es cierto, nosotros, y no lo hicimos porque estábamos en campaña, eso son cosas, son recursos que quedan para el municipio, gobierne quien gobierne. Obtuvimos muchas críticas por un montón de cosas, es cierto, nos equivocamos muchas veces, también es cierto, pero lo que sí es cierto es que pensamos en equipar al municipio, en equipamiento pesado, en recurso humano, mucho más allá de nuestro gobierno, que son las cosas que recibió el actual intendente, ¿no? Por eso ha faltado algunas calles, pero son las cosas que hay que ir haciendo. Uno arregla cinco y se rompen seis. Entonces nunca se termina, pero sí es cierto que dejamos al municipio equipado con este tipo de herramientas que son más que fundamentales para ir mejorando, en este caso, las calles. ¿Qué mensaje le daría a los vecinos de San Martín, teniendo en cuenta el equipo que se ha formado a nivel provincial, que en este caso está junto a Omar de Marchi? Sí, nosotros, Mendoza está chata, comparada con lo que pasa en provincias vecinas, que son mucho más pequeñas, San Juan, San Luis, La Pampa, venido a menos, adormecido. Lo mismo pasa en San Martín, con respecto a departamentos de la región. Entonces, digo, estas cosas no van a cambiar por sí solas o porque alguien lo anhele, que todos lo anhelamos. Es confiar en gente o en equipos locales de San Martín, que tengan ganas, que tengan fuerza. Nosotros hemos renovado prácticamente toda la lista de concejales. Son vecinos que tienen actividad privada y que se están involucrando en esto porque se han dado cuenta que esto no va a cambiar si no se involucra. Es como corresponde, la gente elige libremente quién quiere que lo gobierne. Somos una opción más, somos una alternativa a la actual y como corresponde, respetuosamente, vamos a acatar lo que los vecinos en su mayoría elijan. Queremos levantar la discusión. No queremos que la situación complicada del departamento se calle a los bolsazos, como están haciendo ahora, bolsazos con comida. Se ha desarticulado todo el entramado social del departamento. Se le asignan recursos a instituciones que después son parte de la lista de concejales. Son cosas complicadas esas. No creemos en que la gente merezca ser tratada por su situación económica complicada como maltratada. O sea, viene algún caso puntual al municipio con temas puntuales y la única respuesta son dos bolsas de mercadería con fideos y un poco de polenta. No me parece bueno para San Martín, no nos merecemos eso. Y lo que sí es el compromiso de trabajar tal como lo hacíamos antes, con gente de acá, seria, por todo lo que falta, que es muchísimo. Y sí, de un municipio moderno, involucrado en todos los temas, como corresponde. Así que para eso queremos volver. La gente, obviamente, que tendrá la palabra de elegir a quién quiere que los gobierne. Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta de los vecinos? Han estado recorriendo distintos lugares, zonas rurales, distritos, los barrios. ¿Qué es lo que se encuentran? ¿Y qué es lo que dicen? Esto, ¿no? El abandono. El abandono. La no presencia del Estado. En cuestiones mínimas, te repito. O sea, un barrio tiene actividad todo el tiempo. Este, cultural, deportiva, social. Esas cosas ya no existen. O sea, que se promuevan desde el gobierno municipal. Entonces, está bueno el centro. Siempre fue bonito el centro. Hicimos nuestro aporte también en su momento. Pero San Martín no es solamente la 25 de mayo y volvamos un mes. Es mucho más. Mucho más grande, mucho más profundo. La gente no vive acá. Viene eventualmente al centro. Este, recibimos el cariño de la gente, el respeto. Porque con esa forma vamos, con mucho respeto. Hoy la gente está enojada con la política producto de los desencuentros, ¿no? Este, de la pelea de River Boca, Blanco Negro. Entonces, por eso está bueno esto de la Unión Mendozina que se pone a Mendoza y se pone a San Martín más allá de las diferencias. Y creo que, insisto, los tiempos que vienen son complicados y la única forma de abordarlo es sumando voluntades, ganas de gente que ve lo mismo y que no está etiquetada porque es de un partido u otro. Creo en eso. Es lo que me ha vuelto a entusiasmar. Encontrar en Demarche a alguien que tiene ganas de transformar Mendoza. Yo tengo ganas de volver a transformar San Martín. Y estamos recorriendo todos los lugares sabiendo que el próximo domingo es paso y que nuestra elección final va a ser septiembre. Así que seguramente nos van a encontrar recorriendo todo el departamento todo este tiempo. Jorge, muchísimas gracias por haber venido al programa. Bueno, y seguramente estaremos hablando muy pronto nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la gente. Nosotros vamos a hacer una pausa y en minutos volvemos con más ABC Político.